Música Salamat a waltubko, matanfarayan, nyesakwa, demaner, Fandamina kum programa xania, demanuma nansana kiyasa, demanuma nafat kande yas Música Te afewa madama program agma xing, 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 nyasam lemuban lemanera sanya, demanere apel. Mis munyul la santunga de tirekta banantuna nawa, mis miyant suwe mbaite taf chan sosa, yi maita chan otsofe nare, Miswe, mis salle nama na sasam tenue, misiul lakia tiw da sosofe sot ma maita chan otsofe nare, Música 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 gratuitement.